¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón, yo vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una puente sobre una teja de poliresina. Los dejo con la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! 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 lo vamos a dejar acá, listo, esta es la base que va a quedar acá, bueno colocamos esta pieza que va a ir acá, luego este escalón, recuerden que en la academia tenemos diferentes clases de manualidades, se dicta muñequería country, muñequería soft, muñecos navideños, puentes y cascadas, cardboard, cuadros en porcelanicrón, de segunda, tercera dimensión, decoración de botellas, bueno acá vamos a pegar los otros dos peldaños, así, bueno vamos a poner a calentar nuestro cautel que lo vamos a utilizar acá, bueno acá le seguimos dando la forma acá, esta es la ventaja que tiene la teja en poliresina, si necesitamos abrir un hueco también se puede hacer fácilmente, entonces aquí ya nos va a dar la caída del techo, bueno acá el cautel ya está calientico, entonces abrimos acá el agujero, y ahí es donde va a entrar la manguera, como el motor ya está acá, entonces hacemos el espalme en el motor, ubicamos la olla y ubicamos la otra, bueno acá nos ayudamos del cautel para hacerle cama a la olla, listo, y aquí la parte de acá también la podemos correr un poquito más, si necesitamos de que, acá, entonces esta va a quedar así y esta queda así, listo, entonces ahí vamos a pegar la olla, y que la caída nos quede bien dentro del orificio, esta parte de aquí no la vamos a pegar, yo aquí traigo unas piedritas, le vamos a poner unas piedritas acá por debajo, para que esa parte quede de quitar y poner, y todo el recipiente, lo vamos a forrar también con piedras en micopor, estas partes no se deben dejar, o sea donde va el motor nunca se debe dejar sellado, porque si uno necesita cambiar el motor, revisarlo, entonces no hay necesidad de dañar la fuente para poder hacerlo, listo, entonces acá, esto debe quedar así, que se pueda sacar la estructura, revisar el motor y volver a colocarla, listo, bueno, este es un pedazo de una esponja, que vamos a colocar dentro de esta olla, la cortamos a la medida del contorno, ¿por qué? porque acá la manguera, si la dejamos así, la presión del motor hace que el agua se salga, entonces un truco para que eso no suceda, es colocarle un pedazo de esta esponjita, lo colocamos acá, y ahí ya el agua, se enfoca ahí en la ollita, y nos cae directamente acá, listo, bueno, toda esta estructura, la vamos a tapar con las piedras, vamos pegando intercaladas, entonces ahí ya tenemos la medida para ponerlas del recipiente, ella no se va a quedar notando de que la base se puede sacar ni nada, cuando le apliquemos la mezcla y cuando apliquemos los acrílicos, entonces no se va a quedar notando, listo, cuando ya se tiene así la estructura, le vamos a aplicar broncoelástico, el broncoelástico es un impermeabilizante acrílico, esto lo venden en las ferreterías y en diferentes tipos de pinturas, y esto donde vendan impermeabilizantes acrílicos, entonces ¿qué vamos a hacer? le vamos a aplicar un poquito de arena cernida, para que nos dé textura, y vamos a cubrir ponceando toda la estructura, todo lo que es de icopor lo vamos a poncear, listo, la parte de adentro, la parte de abajo, toda, bueno, aplicamos el broncoelástico, lo dejamos secar por 24 horas, a las 24 horas se aplica una segunda capa, antes de 24 horas no se puede hacer, porque el broncoelástico se puede levantar, hay que dejar este tiempo, un secado de 24 horas entre una capa y la otra, aplicamos dos capitas, no hay necesidad de más, esto es para impermeabilizar, para que nos dé fuerza también, para que quede bien compactada la, la estructura, bueno, después del broncoelástico, entonces, aplicamos una capita de acrílico gris, a todo donde aplicamos el broncoelástico, capita de acrílico gris, y a nuestra jarrita le vamos a aplicar, una capa, de acrílico, rojoteja, entonces, toda nuestra, vamos con otro acrílico, entonces, las jarritas, les vamos a dar la capa de rojoteja, estas son las bases que vamos a utilizar, para después pintar, listo, lo vamos a dejar secar, es bueno dejar secar de un día para otro, para que quede bien seca las bases, no se vayan a correr, listo, recuerde que también nos pueden contactar, en Youtube, por Hogar TV Channel, ingresan ahí, y buscan los diferentes programas, que ahí tenemos, gran variedad de manualidades, listo, bueno, entonces ya tenemos toda, nuestra estructura, ya con, con el broncoelástico, y con el acrílico gris, en la parte donde van las piedritas, listo, bueno, al techo, con la punta de una tijera, le vamos a dar más textura, listo, entonces le vamos a hacer este proceso, para que cuando la pintemos, esas venitas, esas rayas, se vayan a notar más, listo, y le vamos a aplicar una capa, la base de, de él va a ser una capita, por debajo, y por encima, de acrílico naranjo, entonces así, que nos quede totalmente naranja, todo el techo, listo, esta va a ser la base, bueno, entonces así, bueno, acá, ya tenemos nuestro paso, adelantadito, entonces así, con la base, el rojo teja, y el acrílico gris, bueno, acá, este espacio, es para colocar la figura, que ustedes deseen, entonces le pueden colocar un hada, un ángel, cualquier porcelana, la que ustedes quieran, vamos a pegar, este, techo, acá, aquí a la teja, le he dado, dos manitas de jeso, el jeso, es un acrílico, que viene con una especie, de pegante, es como una base, que se utiliza, para que todos los otros, colores cojan, vamos a pintar el fondo, entonces, vamos a utilizar, acrílico azul, y vamos a utilizar, acrílico blanco, y vamos a empezar, con el azul, acá en esta parte, lo ponemos bien, que sea el cielo, y lo vamos a ir difuminando, con el blanco, sin necesidad de lavar el pincel, vamos a aplicar el otro, y él nos va dando, el degradado del azul, es muy importante, aplicar el broncoelástico, lo que es a toda la estructura, y la teja, ¿por qué? porque es un impermeabilizante, que nos va a proteger la teja, la teja es en poliresina, la poliresina, no se puede mojar, tenemos que siempre, impermeabilizarla, para que no se vaya a deteriorar, bueno, aquí ya vamos terminando, con nuestro cielo, vamos a aplicar, otro poquito de blanco, listo, bueno, recuerde que en la academia, hay exposiciones permanentes, pueden ir, mirar todos los diferentes proyectos, que allá se trabajan, vamos a hacer una nubecita, hay gran cantidad, de manualidades, en todos los días de la semana, en horario de 9 a 12, y de 2 a 5, listo, bueno, ahora acá a la estructura, le vamos a dar, una capa, en brocha seca, de café, bueno, para la brocha seca, si voy a utilizar, un pincel de cerdadura, y la voy a ir descargando acá, igualmente la pueden pintar, también en diferentes tonos, no necesariamente, tiene que ser el tono, que yo les doy acá, es como una idea, y ya ustedes en sus casas, la pueden, le pueden trabajar, gama de verdes, la pueden trabajar, también envejecida, se puede pintar, también con óleos, hay diferentes técnicas, para pintar, ya después de que tenga el acrílico, ustedes le pueden aplicar, cualquier clase de pintura, y el licopor, no se les va a dañar, porque para eso, también es el impermeabilizante, para que nos proteja el licopor, quede resistente, y no se nos vaya a dañar, listo, bueno, vamos a dar diferentes, diferentes tonalidades, listo, ya le dimos la primer capa de café, vamos a aplicar amarillo, y vamos a utilizar también, un verde aceituno, estos son productos de oro color, que son acrílicos, de muy buena calidad, también los distribuimos en la academia, hay gran variedad de colores, allá los pueden conseguir, listo, entonces ya con estos otros colores, con lo que es el amarillo y el verde, vamos a ir dando visos, por diferentes partes, tonos, en brocha seca, listo, y ya la decoración, ya va al gusto de cada persona, vamos a darle un poquito más de amarillo, listo, recuerden, el programa lo pueden ver por YouTube, lo pueden repetir por Hogar TV Channel, ahí están las diferentes clases de manualidades, que hay, bueno, en este recipiente, vamos a hacer un poquito de aguado, con verde, entonces, aguamos un poquito la pintura, y la vamos a aplicar, vamos a aplicar otro poquito, esto es un aguadito, para que simule, internamente allá, el musgo, el moho, entonces, en todos los rinconcitos, allá en todos los huequitos, podemos aplicar el aguado, y ya cuando el seque, entonces nos da una tonalidad diferente, lo mismo por acá, mira, esta es la estructura, que se puede sacar fácilmente, y lo mismo, y queda ahí encajonadita, no hay peligro que se voltee, ni nada, listo, bueno, bueno, acá al techo, le vamos a aplicar, una pátina café, entonces, que no la vamos a dejar naranja, entonces aplicamos la pátina, que nos queden las rayitas, que marcamos con la punta de la tijera, bien, bien, untadas de pátina, listo, listo, aquí, bueno, recuerden que la academia está ubicada, en el barrio Timisa, en Kenner, en la calle 42C Sur, número 7416, y el teléfono de 265-0212, hay gran variedad de cursos y exposiciones permanentes, listo, ahí aplicamos la pátina, y con un trapito, la vamos a retirar al lado contrario de las rayitas, entonces, untamos la pátina acá, vamos a retirarla así, porque la idea es que las rayitas todas nos queden del tono de la pátina, listo, la aplicamos bien en los bordes, listo, igual la pátina se retira al gusto, si la quieren más clarita o más oscura, entonces ya la van retirando al gusto, vamos a decorar la fuente, esto es un follaje sintético que también lo vendemos en la academia, entonces vamos a ubicar una ramita acá, yo la voy a pegar con silicona, bueno, acá, listo, acá vamos a ir ubicándola, en esta parte es donde vamos a colocar la figura, yo traje ya esta hada, entonces la vamos a ubicar acá, vamos a pegar bien, y acá, sostenemos, ya aquí la vamos, o sea, la decoración ya es al gusto, las flores que le quieran colocar, si no le quieren colocar flores, entonces le pueden colocar solo musgo, ya eso va a ser al gusto de cada persona, bueno, esta otra ramita yo la voy a ubicar acá, a este lado, entonces son unas ramitas así, si veo que hay muchas, entonces ellas se pueden ir quitando, y esta la voy a ubicar acá, y pegamos esta florecita acá, y pegamos esta florecita acá, ya la decoración de todo lo que le quieran colocar a la fuente, ya es personal, recuerden que en la academia pueden encontrar todos los productos de oro color, pinturas, craqueladores, pastas texturizadoras, hojillas, todo, bueno, esto es un pastico, un musguito, vamos a poner acá en pequeñas cantidades, y listo, así vamos finalizando con nuestro proyecto, listo, si la tablita la quieren llenar toda de pasto, también lo pueden hacer, este es un pasto sintético que queda muy bonito, es muy real, yo lo voy a colocar por acá, listo, entonces vamos a, poner a funcionar la fuente, listo, el agua debe llegar hasta que tape el motorcito, por acá lo pueden ir mirando que ya tape el motor, porque si dejan el agua bajita, entonces el motor se puede quemar, entonces aquí vamos a desenredar el cable, vamos a poner a funcionar la fuente, y aquí está funcionando, bueno amigos, esto es todo por hoy, recuerden que nos pueden contactar en YouTube, en Hogar TV Channel, y en la academia esperamos que nos visiten, para poder tener el gusto de atenderlos, y miren todas nuestras manualidades y la exposición, gracias. 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 Gracias.